Hola, bienvenido. Bienvenido y bienvenido a su programa Vivir Mejor. Somos una telerevista de la Universidad de Costa Rica en donde abordamos diversos temas de salud, específicamente desde una manera más integral. Nos encontramos desde las afueras de la Facultad de Microbiología de aquí, de nuestra alma mater. Y hoy vamos a abordar, Saúl, un tema sin duda que se las trae. Bienvenido, Saúl. Gracias, María del Mar. Sí, efectivamente hoy vamos a conversar acerca de un tipo particular de cáncer de piel. Pues hoy en día en nuestro medio existen diferentes tipos de cáncer de piel, ¿verdad? como es el carcinoma vasocelular, el carcinoma de células escamosas, pero hoy queremos enfocarnos en uno particular y es en los melanomas. Claro. Y para poder conversar acerca de este tipo de cáncer de piel, le damos la bienvenida a la especialista. Se trata de la doctora Roxana Gaspar Taylor. Ella es dermatóloga especialista en cirugía dermatológica y oncología cutánea. Además, es médico del servicio de dermatología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Y gracias por acompañarnos, doctora. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Sería muy oportuno, doctora, hablar un poco sobre las características o bien ahondar de qué significa melanoma, por qué este tipo de cáncer de piel. Bueno, como bien lo decía usted, el cáncer de piel hay muchos tipos. La importancia del melanoma es que tal vez de todos los tipos de cáncer de piel que hay es el más agresivo. Y el que si uno no lo detecta a tiempo puede matar mucho más fácilmente que los otros tipos. De ahí la importancia de la detección temprano. Doctora, ¿desde su nacimiento el melanoma nace como un tipo de cáncer maligno o es más bien un cáncer benigno que luego se va transformando? En su mayoría, el melanoma es melanoma desde el principio. Hay un pequeño porcentaje que nace en los nebus congénitos, que son los lunares que uno tiene desde la infancia, pero son muy pocos los que nacen así. La mayoría son melanomas desde el principio, pero el problema es que al principio parecen un lunar común y corriente. Ese es el detalle. Correcto. ¿Y qué tanto se presenta en términos generales en nuestra población? ¿Es un cáncer frecuente o es raro? Desafortunadamente Costa Rica se está comportando igual que el resto del mundo. Y cada vez el melanoma es más frecuente. De hecho, en nuestro país cada tres días se diagnostica una persona con melanoma y cada mes se mueren tres personas por melanoma. Entonces, eso es lo complicado. Que cada vez es gente más joven a raíz de todo el comportamiento social que hay. La gente se asolea sin precaución, se broncean, van a trabajar y no se protegen. Porque la gente tiene la falsa idea de solo me asoleo cuando voy a la playa, solo me asoleo cuando voy a pasear. Pero no, yo me asoleo todos los días. Entonces, ese es un concepto que la gente tiene que cambiar. Igualmente, cuando el día está nublado, igualmente hay radiación ultravioleta que nos puede dañar. Cuando está lloviendo también está presente. No solo cuando está haciendo sol, porque la sensación de calor no tiene nada que ver con la radiación ultravioleta. Que eso es algo que la gente tiende a asociar y no tiene nada que ver. Y yo quisiera tal vez como detenerme, doctora, en este punto, porque efectivamente es muy dado y quizá más en la población más joven, ¿verdad? Y el hecho también de las cámaras de bronceado, ¿qué incidencia podría tener esto en que el cáncer se presente tan frecuentemente en nuestro país? Sí, con las cámaras de bronceado, pues igual es radiación ultravioleta, lo que pasa es que no es del sol, sino que es artificial. Entonces, causa igualmente daño. Igual es ir acumulando radiación ultravioleta que va de la mano con el cáncer de piel. De hecho, la radiación ultravioleta es el factor de riesgo más importante para cáncer de piel. De cualquier tipo. Pero sobre todo, hablando de melanoma, también es un factor de riesgo más importante. Doctora, también yo quería detenerme en una explicación que usted nos da. Y es que efectivamente puede matar, ¿verdad? Tomando su frase, en el sentido de que efectivamente no solo es peligroso, sino que es potencialmente mortal. No sé, me gustaría tal vez que nos pudiera aclarar si efectivamente es tan mortal como se indica. Sí, de hecho, como le decía, podemos buscar las estadísticas en el Registro Nacional de Tumores, pero para darle una idea general, el melanoma ha venido aumentando su incidencia y su prevalencia. Y cada vez son más casos los que tenemos y cada vez, antes se presentaba sobre todo en gente mayor, ahora vemos también cáncer tipo melanoma y de todos los demás también, pero melanoma. También gente más joven. Hemos tenido casos de melanoma en gente de 20 años, de 18 años, que era algo que antes nosotros no veíamos tanto. Y cuál es el problema, que la gente tiende a descuidarse. Ah, no, es un lunar. No, eso no me va a pasar a mí. Tranquila, no, yo me bronceo, yo me asoleo, no pasa nada. Y el problema es que cuando ya llegan, tal vez ya no es tan temprano como uno quisiera y no es posible ayudarles tanto. Y el melanoma, a pesar de que se vea pequeñito, puede ser realmente agresivo y ya tener metástasis. Entonces, metástasis es que el cáncer ya no solo se quedó ahí donde está, sino que se fue para otros órganos en el cuerpo y es ahí donde tenemos la mayor problemática nosotros en el hospital. Doctora, y ahora bien, cuando uno, porque es muy dado en nuestra población ver muchos lunares, ¿verdad? Y a veces hasta como que es signo de orgullo. Yo es de mi papá o es de mi abuelito y es como que no le tomamos la atención a esos lunares que nos acompañan toda la vida desde que nacemos. ¿Qué es lo que deberíamos de detectar o qué cuidados cuando tenemos esos lunares, por ejemplo? Sí. Bueno, lo que se recomienda, mensualmente cada persona tiene que revisarse su piel. Hay que hacer el autoexamen de piel mensual. ¿Qué significa eso? Que en frente del espejo más grande que usted tenga en la casa, desnudo completamente, usted se va a revisar toda la parte de adelante, después se va a dar vuelta y con la ayuda de un espejito pequeño se ve el reflejo de la espalda, detrás de las orejas. Con una secadora puede hacerse carriles en el cabello para verse la piel cabelluda o le dice a su hermano, a su mamá, a su pareja que le ayude a verse la cabeza. Con ese mismo espejito se ven los genitales y las plantas de los pies y las uñas. La idea es buscar cambios. Por eso es que es importante que sea mensual, para que usted pueda detectar en realidad qué está cambiando en los lunares que usted ya se conoce. Si usted no se conoce, no se va a ver ningún cambio. Doctora, escuché ahora un comentario suyo que realmente este tipo de cáncer, este tipo de melanoma efectivamente puede llevar a una persona hasta la muerte. Yo quisiera que esta parte nos pueda reafirmar e indicarnos si efectivamente es así como sucede. Sí. El melanoma efectivamente es un cáncer que si no se trata a tiempo es fatal, o sea, lleva a la persona a la muerte. El problema es que las personas tienden a detectarlo tardíamente porque no le hacen caso. Lo ven muy pequeñito, un lunarcito chiquitito, no le hacen caso. Esto no es nada, no es nada. Se me va a quitar, se me va a quitar y no se quito. Entonces, sí, desafortunadamente cada vez se ve el melanoma en personas más jóvenes. Estábamos acostumbrados a ver melanoma en gente adulta mayor y ahora cada vez vemos más pacientes de 40, 30, 20 años con melanoma. Ahora bien, doctora, sí es definitivamente importante estarnos chequeando, estar viendo este tipo de evolución que va teniendo los lunares. Si yo quisiera detenerme acá para luego hacerle la consulta porque usted nos menciona que hay como una manera de catalogarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una primera pausa en esta conversación para luego retomar este tema, doctora. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy conversando sobre el tema de los melanomas. Y para esto nos acompaña la doctora Roxana Gaspar Taylor, que es dermatóloga especialista en cirugía dermatológica y oncológica cutánea del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. Doctora, en el bloque pasado quedamos con una pregunta que nos surgía. ¿Cómo hacer una revisión que sea efectiva de nuestro cuerpo para detectar eventualmente lunares que podrían darnos ciertas sugerencias de que no son tan normales como uno normalmente los quisiera? Es muy sencillo. Duran tres, cuatro minutos haciendo esto. Sí es importante que lo hagan sistemáticamente, o sea, cada mes hacer el autoexamen de piel. Hacer el autoexamen de piel, para hacerlo se necesita un espejo, luz y ganas. Entonces, nada más, se pone enfrente del espejo el más grande que tenga en la casa, con buena luz. Se revisa desnudo para poder verse la piel, la parte de delante del cuerpo. Después se dan vuelta y con la ayuda del espejo pequeño ven el reflejo de la espalda y las piernas en el espejo más grande. Igual, ese espejo pequeño va a servir para revisar plantas de los pies y genitales. Y para la piel cabelluda, tal vez sería bueno contar con la ayuda de algún familiar que les pueda ayudar. Si viven solos, no hay problema, con la ayuda de una secadora y con el espejo pequeño, la secadora les va a ayudar a dividir el cabello. ¿Qué es lo que hay que buscar? Tienen que aprenderse los lunares que tienen. Entonces, la idea es comparar los lunares mes a mes. ¿Qué le van a comparar? Es muy fácil, con el abecedario. La A significa asimetría, o sea, si la mitad del lunar es diferente de la otra mitad, pues hay que ponerle atención. La B es el borde. Si un borde se pierde o es muy diferente o se sale con respecto al borde del resto del lunar, también. La C es el color, dos o más colores, aunque sean tonos de café. La D es el diámetro, más de medio centímetro. Y la E aplica para dos cosas. La evolución, o sea, el cambio que va a tener en el tiempo ese lunar, aunque no llegue a medio centímetro, si era muy pequeño o no estaba y de pronto empezó a crecer rápido, así hay que ponerle atención. O el que era plano y de pronto se elevó, o se le elevó una parte. A ese también. También está el signo del patito feo, que es el lunar, que es diferente a todos los demás. Aunque sea rojo, aunque sea de otro color, así hay que ponerle atención. Sí, hay algo en lo que quiero hacer énfasis y es que las personas que tengan, que no tenían nada y de pronto empiezan a tener una manchita y de esa manchita empieza a crecer de una vez, eso a ese no le va a aplicar mucho el ABCDE, pero sí le tienen que poner atención. Doctora, ¿y existe alguna parte de nuestro cuerpo donde sea más susceptible el desarrollo de los melanomas o puede ser en cualquier sitio? Puede aparecer en cualquier lugar, pero las estadísticas nacionales dicen que en los hombres es más frecuente en el tórax y en las mujeres es más frecuente en las piernas. Probablemente en relación con que las mujeres usan más en agua y los hombres tienden a quitarse la camisa más en su trabajo. O hasta para correr, ¿verdad? No los observan. Sí, todo ese tipo de conductas pues hacen que los sitios más asoleados o más expuestos a la radiación, sea artificial, como las cámaras de bronceado o sea el sol, serán los más afectados. Claro. Ahora, ¿un lunar tiene que doler, doctora? ¿No? Porque muchas veces como no le prestamos atención, hay lunares tan particulares, ¿verdad? En las axilas, en la misma ropa podría ser fricción y uno podría aducir que... Bueno, a ver, si es que le queda en la pura, digamos donde va la línea del brasier, en la espalda o donde va la línea del pantalón, bueno, o sea, por la fricción pues es normal, al igual que se irrita la piel común y corriente, sin lunar se irritará el lunar. Ahora, que empiece a doler solo, que se empiece a inflamar, que sangre, eso no es normal, sin trauma anterior, que empiece a hacer todas esas cosas, pues eso hay que ponerle atención, por lo menos revisarlo. Doctora, ¿y existen diferentes tipos de melanomas? ¿Hay una clasificación o es un solo tipo? Hay diferentes tipos de melanomas, de hecho hay unos que no se asocian tanto con la radiación ultravioleta, como son los de las plantas de los pies o los de las uñas, pero en Costa Rica el más frecuente es el de extensión superficial, que normalmente está en las áreas expuestas a la radiación ultravioleta, que era lo que hablábamos, las áreas expuestas, ese es el más frecuente en Costa Rica. Ahora me llama la atención porque las mujeres tendemos a ser un poco más vanidosas o tal vez más cautelosas, ¿verdad? De usar bloqueador más que los hombres probablemente, pero ahora en los maquillajes tienen incorporado este tipo de bloqueador, algunos sí, otros no. ¿No? ¿Siempre es conveniente, doctora, que aunque llueva y esté oscuro, yo siempre ande protector bloqueador en cualquier parte de mi cuerpo, independientemente si es hombre o mujer? Esa es una muy buena pregunta, de hecho las personas asocian el sol y la sensación de calor con el riesgo que tienen y no es así. La radiación ultravioleta está siempre presente, esté lloviendo, esté nevando, esté nublado, entonces siempre hay que usar filtro solar, pero no solo el filtro solar, sino medidas de protección también de ropa. Manga larga, las personas que trabajan en el campo que usan sombrero y el filtro solar viene a ser como el complemento, pero no es un permiso para asolearse, que eso es lo que la gente a veces les tira un poquillo, ¿verdad? No, 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 no es un permiso para asolearse, es una protección extra que usted tiene. Doctora, y una pregunta más, ¿existe alguna predisposición o alguna condición que haga que algunas personas sean más propensas a sufrir de un eventual melanoma con respecto a otro tipo de piel o alguna zona donde vive, no sé? Sí, los factores de riesgo son prácticamente, bueno, son parecidos para todos los tipos de cáncer de piel, las personas que son rubias, de ojos claros o pelirrojas o muy blancas, esos son los tipos de personas que tienen más riesgo, pero eso no significa que los que son morenos o las personas de piel negra también tienen el riesgo. Entonces, sí, puede ser, las personas que tienden a quemarse más fácilmente son las que tienen más riesgo, pero los otros no están exentos. Tal vez, para hablar un poco del filtro solar, es importante porque he notado que las personas no saben cómo ponérselo adecuadamente a veces, entonces, en general, el filtro solar se pone 20 minutos antes de salir de la casa o de meterse al agua, al mar, a la vida, 20 minutos, y hay que reaplicarlo cada dos horas cuando uno está al aire libre o en la piscina, al chiquillo, ¿verdad? No es raro ver a la mamá que le dice, venga, para poner el filtro solar y le ponen ahí y el chiquillo se vuelve a consumir. Eso no sirvió para nada, más que para ensuciar la piscina. O sea, hay que sacar al chiquillo, secarlo, ponerle filtro solar en todos los lugares donde no tenga ropa, esperar 20 minutos y después que vuelva a ingresar a la piscina el chiquito y todos. Sí, María Almady, doctora, ya es hora de hacer una segunda pausa para regresar y continuar con este tema que realmente es bastante interesante. Por favor, quédense con nosotros y ya pronto retornamos. Gracias por estar en sintonía de su canal UCR, somos Vivir Mejor y estamos conversando acerca del melanoma y para ello contamos con la presencia de la especialista en cirugía dermatológica y oncología cutánea. Se trata de la médico Roxana Gaspar Taylor, ella es funcionaria también del hospital Rafael Ángel Calderón Guarnia y con ella vamos profundizando acerca de este tema y teníamos preguntas, ¿verdad, Saúl? Sí, doctora, y es que, bueno, en el bloque pasado lo conversamos, pero yo quisiera ahondarlo un poco más. ¿Y si existen condiciones que puedan predisponer a una persona a ser más vulnerable a un melanoma con respecto a otro? Bueno, si una persona tiene un familiar en primer grado, o sea, su padre, su madre, sus hermanos o un hijo que ha tenido melanoma o cáncer de páncreas, sí puede tener un riesgo aumentado con respecto a la población general. Y los otros factores de riesgo que hablábamos antes, ¿verdad?, del hecho de tener una piel clara, ojos claros, sobre todo eso y una exposición importante a la radiación ultravioleta, eso es lo que uno tal vez tomaría más en cuenta. Hay otros, por supuesto. Por eso son los más importantes. ¿Ves como los más a tener en cuenta? Y es que nuestro país es muy particular, ¿verdad?, hasta se han visto lunares en las uñas y a mí me llama mucho eso la atención porque si bien sabemos que los tenemos, no tenemos ese cuidado aunque es un país tan tropical, ¿verdad? Me gustaría retomar, doctora, otra vez recomendaciones en ese sentido, incluso para utilizar bien el bloqueador, el filtro solar e incluso cuidados a la hora de hacer estos chiqueos porque muchas veces me imagino que cuando llegamos a consulta ya suele ser un poco tarde, como usted lo mencionaba. Sí. Primero, la recomendación para todo el mundo es que de 10 de la mañana a 4 de la tarde se procure no estar al aire libre, completamente directo bajo el sol. Esa es una de las primeras recomendaciones. A ver, si hay que salir por lo que sea, pues procurar hacerlo como en los extremos de estas horas para evitar la radiación perpendicular del sol, ¿verdad?, la radiación ultravioleta. Lo otro es tratar de vestir ropa que le proteja, manga larga, pantalón, sombrilla en caso de que haga mucho calor y entonces no se quieran poner manga larga, ponerse la sombrilla y complementarlo con un filtro solar. Ojalá un factor entre 30 y 50 con una protección de amplio espectro que proteja contra la radiación ultravioleta A y ultravioleta B. Doctora, sabemos que, bueno, en nuestro medio, pues los filtros solares, los bloqueadores, no es un artículo muchas veces tan barato, ¿verdad?, tiene un costo realmente elevado. ¿Influye el que yo compre un factor de protección 30 contra uno 50 o uno 80? Porque el mayor factor de protección, más caro es el producto. ¿Tiene realmente validez? ¿Es importante ir a comprar el más caro o el que mayor factor de protección tenga? En realidad lo que se gana comprando un factor más alto que 50 es poco. Así es que un factor 50 es suficiente. Sí, en realidad ya más que eso, los aditivos que le ponen más bien vemos más reacciones alérgicas y más intolerantes. Entonces, un factor 50 es suficiente. Doctora, ahora hablando de la cura, ¿podríamos hablar que si tiene cura, si se puede prever incluso o bien emplear algún tipo de tratamiento cuando ya el paciente llega a consulta para que no avance y no se haga metástasis, como usted mencionaba? La idea de la detección temprana es justo eso, lograr que el paciente, claro, va a seguir en control con nosotros toda su vida, pero probablemente si es una detección temprana, con solo quitarlo quirúrgicamente, o sea, hacer una cirugía y hacer una ampliación de márgenes, o sea, abordarlo quirúrgicamente, eso puede ser suficiente para que el paciente no tenga más problemas a raíz de ese melanoma. Lo que pasa es que siempre sigue en control con nosotros, porque la persona que tuvo un melanoma tiene mayor riesgo de tener un segundo melanoma. Entonces, por eso es que sigue en control con nosotros, para determinar tempranamente si saliera cualquier otro, y que el paciente siga estando bien, que no tenga problemas, a raíz de otro melanoma que le salga. Doctora, y hoy en día, aparte de la cirugía propiamente convencional, ¿existe algún otro procedimiento que se utilice para eliminarlos? Hablemos de utilizar criocirugía o algún tipo de compuesto de nitrógeno o láser, ¿existe algo más hoy en día para eliminarlos? Las guías internacionales lo único que avalan es la cirugía. ¿Por qué? Porque con cirugía yo lo puedo mandar a analizar. Lo que alguien queme no se puede analizar, no se puede saber las características de ese tumor, de manera que no sabemos el riesgo de ese paciente. Está completamente contraindicado quemar un melanoma o hacerle cualquier tratamiento que no permita ver sus características, porque no vamos a poder seguir darle control al paciente adecuadamente. Nos quedan pocos minutos de esta conversación, doctora, y si sería como importante hacer una reflexión final o tal vez algo se nos haya escapado y usted desee retomarlo en estos minutitos que nos quedan. Sí. Tal vez como una idea, tal vez que se nos ha quedado un poquillo fuera, es que las quemaduras por sol, así sea ponerse rojo, por supuesto si le hacen ampollas es mucho más alto el riesgo, pero las quemaduras solares son un reflejo de cuánta radiación ultravioleta usted está recibiendo y eso va de la mano con el riesgo de cáncer de piel. Una quemadura con ampollas en un niño de menos de 18 años duplica el riesgo de tener cáncer de piel a los 40 años o más. Entonces, tal vez como un llamado a los padres para que el niño nunca se va a querer salir de la piscina. Eso nos toca a nosotros. Entonces, la prevención del cáncer de piel ya se hace por supuesto a cualquier edad, pero si uno le enseña a los niños a cuidarse, vamos a poder controlar esto mucho mejor. Bíjara, yo sé que ya es su reflexión final, pero no me quiero ir sin una pregunta más. Y es la utilización en la ropa de unos químicos que se utilizan como filtros solares. ¿Es verdaderamente efectivo? ¿Es necesario que la persona invierta en ropas especiales, bañadas en filtro solar para una mejor protección o con la ropa convencional basta? No es necesario que la gente invierta en eso. A ver, si se lo quieren comprar, pues sí funciona. Lo que pasa es que también funciona una tela que usted vea a través, o sea, la ponga a la luz y no vea completamente la luz. Eso tiene suficiente entrelazado de hilos como para protegerlo. Entonces, la tela que es transparente, que usted ve todo, esa no lo va a proteger. Pero una camisa como la que anda usted, lo protege. Doctora, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer contar con su presencia el día de hoy. Y bueno, allá en sus hogares esperamos que hayan podido disfrutar. Así es. Vamos entonces, doctora, a despedir esta sección y esperamos que nos siga acompañando próximamente. Muchas gracias. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de Educación Física y trabajo en la Unidad de Promoción de la Salud de la UCR. Nos encontramos en uno de los circuitos de la Universidad Costa Rica de Bellas Artes. Vamos a explicar a continuación cómo se utiliza uno de los ejercicios, que sería el de esquí o oblicuos. En la máquina del esquí o los oblicuos, tenemos que ver cómo entramos a la máquina. Mira, entonces, primero nos agarramos de los laterales, después subimos una pierna y luego la otra. Así vamos a evitar una caída. El movimiento es un movimiento lateral. Estamos trabajando con los oblicuos y un poco la parte de la fascia lata, que es que queda justo acá en este lado. El movimiento es natural de un lado a otro. Podemos hacer que el ejercicio se vuelva un poquito más fuerte, haciendo que el movimiento se mantenga por cinco segundos de un lado y cinco segundos del otro. Siempre tratando de tener la espalda lo más recta posible y la cabeza al frente. En este tipo de ejercicios también nos podemos agarrar en diferentes puntos, no importa si nos agarramos arriba, abajo, lo importante es que usted esté cómoda y que las plantas de los pez estén bien puestas en la máquina. Otro ejercicio que podemos hacer son los fondos, donde lo que tenemos que hacer es agarrar los laterales y subimos y bajamos. La cabeza al arriba, al frente, y subimos y bajamos. Las piernas atrás están flexionadas. Muy bien. Y otro ejercicio que podemos hacer afuera de la máquina es una sentadilla, donde nos agarramos lateral, bajamos, siempre la pierna en 90 grados, glúteos hacia atrás, cabeza al frente, y recuerden la respiración. Para todos los ejercicios que hicimos podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. Recuerde que si usted está realizando actividad física y siente algún tipo de mareo o cansancio excesivo, es mejor que haga una pausa. Si se siente mejor puede continuar o mejor consulta al médico a ver cómo está su situación de salud. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Con esto terminamos el capítulo del día de hoy. Recuerden que es sumamente importante que puedan revisar periódicamente, al menos una vez al mes, su piel, y en caso de que puedan encontrar alguna lesión o alguna situación que sea diferente del usual, consultar al médico. Así es, y esperamos que las recomendaciones que nos dio la doctora Roxana Gaspar Taylor nos haya servido y que haya sido de gran utilidad para usted, donde quiera que nos esté observando en este momento, y esperamos que nos haga llegar esas sugerencias y recomendaciones. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!